¡Levante su mano derecha! ¡Cuántos están alegres! ¡Dórales, dórales, dórales, dórales! ¡Dórales, dórales, dórales! ¡Dórales, dórales! ¡Dórales, dórales, 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 dórales! Se has pensado en regresar De donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde te irá ¿Dónde se has pensado en regresar de donde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irá Todos en esta noche, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Adórale, adórale, adórale Siéntate libre, iglesia Siéntate libre La esencia de Dios Ahora está y bien esta noche Muerto estaba en mis delitos y pecados Pero su palabra vivo me libertó Pero si regreso a dónde me encontraba De seguro que la vida la perderé ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Una vez más ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos todos? Dígaselo ¿A quién iremos? Adoro, adoro, adoro ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Gracias a todos Por eso te adoro Con todas las palabras Por todos los consejos de ti Adoro, 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 adoro Cira la maíz Y rebella, mira la maíz